No, nosotros somos unos ciudadanos que somos del PRM, trabajamos por el PRM en un recinto electoral y estamos todavía en la espera de que nos tomen en cuenta a mí y al presidente de zona C, a Modesto de León, un hombre luchador y trabajador y todavía no se ha designado en ningún lugar, han designado mucha gente, entonces que también tomen en cuenta el hombre que trabaja como Modesto o la misma compañera Magali que trabajamos todos y no nos han puesto ni a ellos ni mucho menos a nosotros. Nosotros le estamos aceptando a la dirigencia del partido que yo sé que son una gente que van a tomar carta en el asunto porque son gente de palabra, hay gente que sí se conduelen con los compañeros de que agilicen eso porque son 16 años que tenemos fuera del poder, 16 años que nosotros ya van 10 días y estamos desesperados por estar en nuestro puesto porque nosotros trabajamos fue para eso, para que Luis Abinader llegue a la presidencia y tome carta en el asunto con nosotros los compañeros que hemos sufrido mucho y aguantando burla de los peledeístas que dicen que ellos se van a quedar ahí porque Luis Abinader no lo va a destituir. Y todos los días cancelando gente. Yo sé, a mí yo trabajaba en el ayuntamiento y me cancelaron de una vez en la pandemia y se burlan de mí los peledeístas. Yo quiero que la dirigencia del partido tome carta en el asunto primeramente con el presidente y líder de la zona C, que es mi líder, el licenciado Modesto de León, que estamos pidiendo a la dirigencia del PRM que por favor que ya le asigne a los compañeros de las diferentes instituciones para nosotros saber el futuro de nosotros los compañeros de abajo, de base. Porque somos dirigentes y sabemos que nos van a nombrar en cualquier momento. No estamos haciendo caos ni llamando de desorden, pero sí estamos llamando a la atención para que el PRM sepa que en Mócalá, el alcalde municipal de Guaracuyá Cabral, está cancelando todo el mundo y canceló todos los PRM en la pandemia. Entonces con la pandemia le pidamos al presidente que cancele a esa gente que tienen 20 años para que meta a los compañeros que tienen 16 años fuera, que necesitamos ese trabajo. Eso es todo por ahora.